Descubre las claves esenciales para acelerar tu éxito personal y profesional en esta transformadora conversación. Desde la importancia de una buena reputación hasta la gestión financiera inteligente, este video te ofrece herramientas prácticas y estrategias para alcanzar y superar tus metas. Prepárate para un cambio de vida. Hoy vamos a comenzar una exploración profunda y transformadora de las claves más importantes para acelerar nuestro éxito, tanto en nuestras vidas personales como en los negocios. Hay momentos en los que buscamos esa única cosa que pondrá nuestra capacidad en una trayectoria ascendente. Hoy vamos a descubrir juntos las cosas importantes que nos ayudarán no solo a alcanzar nuestras metas, sino también a ir más allá de ellas. Primero, sabemos lo importante que es tener una buena reputación. La forma en que hablamos y nos mostramos puede abrir muchas puertas para nosotros y establecer el tono para cómo trabajamos con los demás. Después de eso, hablaremos sobre el aprendizaje autodirigido y constante que nos mantiene en la cima de nuestro campo. Hablaremos sobre cómo usar la autoeducación en nuestras vidas diarias para que podamos no solo hacerlo bien, sino también hacerlo aún mejor. Después de eso, hablaremos más sobre la importancia de las habilidades clave para ayudarte a identificar cuáles son las habilidades que más beneficiarán tu trabajo y cómo mejorarlas. También hablaremos sobre algunas estrategias útiles. Hablaremos sobre la importancia de tener una red sólida de amigos. A veces, lo que sabes no es suficiente para avanzar. A quien conoces también es importante. Tener los contactos correctos y mantenerlos actualizados puede ser tan importante como tener las habilidades adecuadas. A continuación, hablaremos sobre la importancia de la buena gestión financiera. Tener una base económica sólida no solo nos brinda seguridad, sino que nos permite aprovechar oportunidades que de otro modo estarían fuera de nuestro alcance. Explorando nuestros hábitos diarios, veremos cómo las buenas rutinas laborales pueden transformar nuestra productividad y eficiencia. Estos hábitos son esenciales para gestionar nuestro tiempo y recursos de manera más efectiva. Explicaremos cómo mantener una actitud mental positiva puede marcar la diferencia en cómo enfrentamos los desafíos y buscamos oportunidades. Una perspectiva positiva puede acelerar significativamente nuestro camino hacia el éxito. Hablaremos sobre la importancia de la creatividad y la innovación en nuestro trabajo. Estos factores nos permiten encontrar nuevas soluciones a problemas complejos y destacar en un mercado competitivo. Finalmente, concluiremos con la importancia de la integridad y la autodisciplina, que son fundamentales para construir una carrera y una vida basadas en principios sólidos que nos guiarán hacia el éxito a largo plazo. Este episodio está especialmente diseñado para brindarte las herramientas y la motivación necesarias para alcanzar tus sueños. Únete a mí en esta conversación inspiradora y transformadora, donde cada minuto promete acelerar tu progreso hacia el éxito. Prepárate para una sesión llena de valiosas ideas que podrían cambiar el rumbo de tu vida profesional y personal. Dar una buena impresión en el trabajo y en la vida es lo primero de lo que hablaremos en este camino hacia el éxito. La forma en que actuamos puede tener un gran efecto en cómo nos ven los demás y, por extensión, en las oportunidades que se nos presenten. Hablaremos sobre cómo construir una imagen que demuestre cuán profesionales, capacitados y éticos somos. Lucir bien es una parte importante de tener una buena imagen, pero no es lo único que importa. Se trata de cómo muestras tu marca personal cada vez que hablas con alguien, ya sea en línea o fuera de ella. Tu ropa, lenguaje corporal y cómo hablas por teléfono envían un mensaje sobre quién eres y lo que representas. Primero, hablemos de la apariencia. Vestirse de manera profesional y adecuada para tu trabajo puede hacerte sentir mejor contigo mismo y aumentar tu confianza. No necesitas ropa cara para lucir limpio y profesional, solo necesitas ropa bien cuidada y que te quede bien. Además, pequeñas cosas como un buen corte de pelo, una apariencia personal bien arreglada y elementos discretos pueden mejorar tu aspecto general. Más allá de la apariencia, tu lenguaje corporal tiene un impacto significativo en cómo te perciben los demás. Una postura erguida, contacto visual firme y una sonrisa cálida son esenciales para transmitir confianza y accesibilidad. Estas señales no verbales pueden hacer que las personas se sientan más cómodas contigo, facilitando mejores relaciones y comunicaciones más efectivas. En cuanto a la comunicación, la claridad y la cortesía no deben subestimarse. Ya sea que estés redactando un correo electrónico o participando en una reunión, elige tus palabras con cuidado. Ser claro, conciso y respetuoso en todas tus comunicaciones refuerza una imagen de profesionalismo y consideración. También recuerda la importancia de la escucha activa. Mostrar que valoras las ideas y opiniones de los demás no solo mejora la comunicación, sino que también fortalece tus relaciones profesionales. Además, en la era digital, tu presencia en línea es una extensión de tu imagen profesional. Asegúrate de que tus perfiles en redes sociales y profesionales estén actualizados y reflejen tus habilidades, experiencia y profesionalismo. Una presencia en línea coherente y profesional puede ser un canal poderoso para oportunidades laborales. La coherencia también es vital. Ser consistente en cómo te presentas y actúas en diferentes situaciones y plataformas construye una marca personal sólida y confiable. Si las personas saben qué esperar de ti, es más probable que confíen en ti y te consideren para oportunidades importantes. Por último, no debes renunciar a ser real por una imagen. Si quieres dar una buena impresión, asegúrate de que sea una representación verdadera de quién eres y lo que representas. Ser honesto y auténtico genera confianza y respeto, y es fundamental para las relaciones comerciales duraderas. Crear una imagen positiva es algo que puedes hacer a propósito, no solo para cambiar cómo te ven los demás, sino también para ayudarte a avanzar en tu trabajo y vida personal. Después de hablar sobre cómo una imagen positiva puede cambiar cómo pensamos y abordamos los problemas, es importante hablar sobre otro pilar fundamental, la educación continua. Esto ya se ha demostrado antes, pero vale la pena verlo de nuevo. Hoy en día, la información y el conocimiento son muy importantes, por lo que aprender cosas nuevas constantemente no es solo una opción, es una necesidad. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que seguimos aprendiendo en nuestra vida diaria para que no solo nos mantengamos en nuestros trabajos, sino también tengamos éxito en ellos? Para comenzar, es importante saber que la educación continua es más que solo tomar clases o asistir a seminarios. Se trata de tener una mentalidad y un compromiso constante con el crecimiento en tu vida personal y laboral. Eso significa ver cada tarea, trabajo y experiencia como una oportunidad para aprender algo nuevo. La clave aquí es la curiosidad. Mantener una mente curiosa es lo que te impulsa a hacer preguntas, explorar y no conformarte con lo que ya sabes. La curiosidad es la chispa que enciende la búsqueda de nuevos conocimientos y habilidades. En el mundo actual, esta búsqueda es más accesible que nunca gracias a la tecnología. Por ejemplo, hay plataformas de aprendizaje en línea que ofrecen cursos en prácticamente cualquier campo imaginable, muchos de los cuales están disponibles de forma gratuita o a muy bajo costo. Sin embargo, la educación continua no se trata solo de acumular conocimiento, sino de aplicarlo de manera efectiva en el mundo real. Por ejemplo, si aprendes una nueva habilidad técnica, busca maneras de aplicarla en tus proyectos actuales o futuros. Si adquieres nuevos conocimientos en tu campo, comparte estos aprendizajes con tus compañeros o red profesional. Esto no solo refuerza lo que has aprendido, sino que también te establece como un líder de opinión en tu área, abriendo puertas a nuevas oportunidades y colaboraciones. También es importante establecer metas de aprendizaje claras. Analiza lo que necesitas para avanzar al siguiente nivel en tu trabajo. Cuando tienes metas claras, puedes planificar mejor tu aprendizaje y asegurarte de que cada hora que pasas estudiando realmente te ayude. El aprendizaje de habilidades blandas, como la buena conversación, el liderazgo y la gestión del tiempo, también es una parte importante de la educación continua. Estas habilidades son muy valoradas en todos los campos y te ayudarán a aprovechar al máximo tu trabajo. Por ejemplo, aprender a explicar tus ideas de manera fácil y convincente puede ayudarte a acceder a puestos de liderazgo. Por otro lado, ser bueno en la gestión del tiempo puede hacerte más productivo y permitirte asumir proyectos más grandes. La educación es un proceso continuo de cambio y crecimiento que no solo te prepara para los problemas que enfrentas ahora, sino que también te da las herramientas para predecir y moldear el futuro. A medida que continuamos en nuestro camino para acelerar el éxito, pasamos a otro pilar importante. El desarrollo de habilidades. Hoy en día, la competencia es feroz y las demandas del mercado laboral están en constante evolución. Por lo tanto, la capacidad de mejorar y expandir nuestras habilidades es más crucial que nunca. Pero, ¿cómo podemos hacerlo de manera efectiva? Primero, debemos reconocer que el desarrollo de habilidades es un proceso continuo que va de la mano con la educación continua. No se trata solo de aprender algo nuevo una vez y detenerse ahí, sino de mejorar constantemente y adaptarse a nuevas tecnologías, procesos y metodologías. En este contexto, es esencial establecer un plan de desarrollo de habilidades personalizado. Identifica las habilidades clave que necesitas para avanzar en tu carrera o para ingresar a un nuevo campo. Haz un inventario de tus habilidades actuales y compáralas con las que se requieren para tus metas a largo plazo. Este análisis te ayudará a identificar las áreas donde necesitas mejorar o aprender algo completamente nuevo. Una vez que tengas claro qué habilidades necesitan desarrollo, busca recursos que te ayuden a aprender de manera eficiente. Clases en línea, talleres, libros, podcasts y otras cosas podrían formar parte de esto. También podrías obtener certificaciones que demuestren a las empresas y compañeros de trabajo que tienes las habilidades que necesitan. Sin embargo, adquirir más habilidades no se trata solo de obtener más certificados. Se trata de poner en práctica lo que has aprendido en tu trabajo diario. Aquí es donde el aprendizaje práctico entra en juego. La experiencia en la vida real es la mejor manera de aprender cosas nuevas y utilizar tus nuevas habilidades en proyectos del mundo real puede ser muy gratificante. Es importante buscar oportunidades para usar lo que estás aprendiendo, ya sea a través de proyectos personales, voluntariado o asumiendo más responsabilidades en el trabajo. Esto no solo te ayuda a recordar lo que has aprendido, sino que también te brinda la oportunidad de recibir retroalimentación y críticas que son importantes para tu crecimiento. Además, el desarrollo de habilidades también implica un elemento de retroalimentación y reflexión. Busca mentores o colegas que puedan proporcionarte retroalimentación constructiva sobre tu progreso. La retroalimentación es una herramienta poderosa que puede ayudarte a ajustar tu aprendizaje y mejorar continuamente tu desempeño. No tengas miedo de pedir opiniones o incluso críticas. Estas son oportunidades de oro para el crecimiento personal y profesional. En este punto, es importante mencionar la resiliencia y la perseverancia. Desarrollar nuevas habilidades puede ser desafiante y a veces frustrante. Habrá momentos en los que sientas que no estás progresando o incluso retrocediendo. Sin embargo, es crucial mantener una actitud positiva y ver cada contratiempo como una oportunidad para aprender y mejorar. La perseverancia no solo es necesaria para superar desafíos, sino que es una habilidad en sí misma que puedes cultivar. A medida que sigas desarrollando tus habilidades, no olvides mirar hacia el futuro. Mantente al tanto de las tendencias emergentes en tu campo y comienza a prepararte para las habilidades que estarán en demanda mañana. La anticipación y la preparación pueden darte una ventaja significativa y abrir nuevas oportunidades que aún no existen. El desarrollo de habilidades es un viaje que requiere curiosidad, planificación, aplicación práctica, retroalimentación y, sobre todo, perseverancia. Al comprometerte con este proceso continuo, no solo mejoras tus habilidades, sino que también expandes tu potencial de éxito en todas las áreas de tu vida. Ahora hablemos de otra cosa importante que nos ayudará a tener más éxito y hacer más amigos más rápido. Debido a lo conectado que está el mundo, hacer y mantener una red sólida de lazos profesionales no solo es útil, es necesario. Pero, ¿cómo podemos hacer más contactos de manera exitosa y honesta? Veamos algunos consejos importantes que te ayudarán a construir una red que perdure. Primero, asegúrate de conocer el valor de una red. Nunca se sabe a quién podrías conocer que podría ayudarte en tu trabajo, o incluso convertirse en un cliente, compañero de trabajo, o incluso un mentor. Las personas que conocemos a menudo pueden ayudarnos a conseguir lo que queremos. Por lo que tener una red amplia y variada, puede llevar a oportunidades que de otro modo no habrías encontrado. Esto puede parecer un camino difícil para comenzar a hacer crecer tu red, pero todo lo que tienes que hacer es estar activo. Participa en reuniones, talleres, seminarios y eventos en tu área. Hoy en día, muchas de estas actividades también están disponibles en formatos virtuales, lo que te permite conectarte con personas de todo el mundo desde la comodidad de tu hogar. Al participar en estos eventos, adopta una mentalidad de dar antes de recibir. En lugar de pensar en lo que puedes ganar de los demás, considera lo que puedes ofrecer. Podría ser tu conocimiento, tu experiencia o incluso tu tiempo. Esta actitud no solo te hace más atractivo como contacto profesional, sino que también establece una base de reciprocidad y confianza desde el principio. Otro aspecto importante es la calidad sobre la cantidad. Si bien puede ser tentador intentar conectar con la mayor cantidad de personas posible, las conexiones más profundas y significativas a menudo provienen de relaciones bien cultivadas. Tómate el tiempo para conocer realmente a las personas. Escucha sus necesidades y metas y piensa en cómo puedes apoyarlas. Esto puede ser tan simple como compartir un artículo relevante, hacer una presentación útil o ofrecer tu consejo en un área de tu experiencia. También es vital mantenerse en contacto y nutrir las relaciones que ya tienes. Expandir tu red no se trata solo de conocer nuevas personas, sino que también es crucial mantener y profundizar las conexiones existentes. Un simple mensaje de seguimiento después de un encuentro puede hacer maravillas. Pregunta cómo están. Recuérdales que estás ahí para ayudar y mantén viva la relación. Finalmente, ten en cuenta que el networking es un proceso continuo. Agregar esto a tu rutina laboral debería ser algo normal que haces, no solo cuando lo necesitas. Las personas que dedican tiempo y esfuerzo a construir y mantener sus redes se están preparando para el éxito, que se basa tanto en quién conoces como en lo que sabes. A medida que continuamos nuestro podcast sobre cómo acelerar nuestro éxito personal y profesional, ahora hablaremos de algo muy importante. Manejar nuestro dinero. Estar a cargo de nuestro dinero no solo nos da seguridad, sino que también nos permite aprovechar oportunidades que pueden ayudar a nuestros trabajos y mejorar nuestras vidas. Hablemos sobre cómo manejar bien nuestro dinero para que podamos tener un futuro estable y exitoso. Primero, es esencial entender que la gestión financiera no se trata solo de ahorrar dinero, sino de tomar decisiones informadas sobre cómo ganar, gastar, invertir y proteger tus recursos. Comienza creando un presupuesto detallado que refleje tus ingresos y gastos. Este presupuesto debería servir como un mapa que guíe tus decisiones financieras diarias, ayudándote a evitar gastos innecesarios y maximizar tus ahorros. Sin embargo, la gestión financiera efectiva va más allá de solo mantener un presupuesto. Implica planificación a largo plazo. Establece metas financieras claras, tanto a corto como a largo plazo. Que podrían incluir objetivos como comprar una casa, financiar tu educación continua, o asegurar un fondo de emergencia suficiente para cubrir al menos seis meses de gastos. Con estas metas claras, puedes desarrollar estrategias para alcanzarlas, como invertir en instrumentos financieros que ofrezcan buenos rendimientos o reducir deudas con altos intereses. La inversión es otro aspecto crucial de la gestión financiera. Invertir tus ahorros sabiamente puede aumentar significativamente tu riqueza con el tiempo. Educarte sobre las diferentes opciones de inversión, como acciones, bonos, fondos mutuos o bienes raíces, es vital. Considera hablar con un asesor financiero que pueda ofrecerte orientación personalizada, según tus metas financieras y tolerancia al riesgo. También es importante proteger tus posesiones. Tener suficiente seguro, como seguro de vida, salud y de propiedad, es parte de esto. Estos no solo protegen tus finanzas de la mala suerte, sino que también te dan tranquilidad para que puedas concentrarte en tus metas sin preocuparte por perder todo tu dinero. Además, es importante estar al tanto de la seguridad bancaria en línea. En esta era digital, es más importante que nunca mantener tus cuentas e inversiones seguras contra el fraude. Ahora que cada vez más actividades se realizan en línea, sigue consejos de seguridad como usar contraseñas seguras, revisar la configuración de seguridad de tus cuentas bancarias y de inversión, y estar atento a cualquier cosa que parezca sospechosa. También es importante revisar y hacer cambios a tu plan financiero regularmente. Lo que funcionó para ti hace un año, puede que no funcione para ti ahora. Y al menos una vez al año, revisa tus planes financieros para asegurarte de que todavía te ayuden a alcanzar tus metas presentes y futuras. Esto podría significar hacer cambios en tus inversiones, la forma en que gastas tu dinero o incluso tus metas financieras. Además, ahora sabemos que manejar bien el dinero es más que solo sumar números. Es un proceso consciente de tomar decisiones que te ayuden a alcanzar tus metas de vida a lo largo del tiempo. Al tomar el control de tu dinero, no solo proteges tu salud financiera, sino que también te das la libertad de tomar riesgos inteligentes que pueden llevar tu trabajo y vida personal a nuevas alturas. Para acelerar nuestro progreso hacia el éxito, es esencial mantener hábitos de trabajo efectivos. Desarrollar y mantener buenas rutinas no solo aumenta nuestra productividad, sino que también mejora nuestra satisfacción laboral y bienestar general. Descubramos cómo podemos establecer y mantener hábitos que transformen nuestra eficiencia. Los hábitos de trabajo efectivos comienzan con una buena organización, lo que implica tanto la gestión del tiempo como la gestión del espacio de trabajo. Comienza con el tiempo. Usar un planificador o una aplicación de gestión de tareas puede ser un cambio de juego. Planifica tu día de manera que priorices las tareas según su importancia y urgencia. Abordar la tarea más desafiante o menos atractiva primero puede liberarte de la procrastinación y darte un impulso de energía al completarla temprano. En cuanto al espacio de trabajo, mantener un entorno ordenado puede reducir significativamente las distracciones y mejorar tu concentración. Invierte tiempo en crear un espacio que no solo sea funcional, sino también inspirador. Esto podría incluir tener una silla cómoda, iluminación adecuada y quizás elementos personales que te motiven, como fotos de seres queridos o una planta. La comunicación también es una parte clave de tener buenos hábitos de trabajo. Cuando hablas con alguien en el trabajo, ser claro y directo puede ayudar a evitar errores y mejorar las relaciones. Escuchar activamente y mostrar comprensión no solo te ayudará a comunicarte mejor, sino que también te ayudará a hacer amigos en el trabajo. Ser flexible es otro buen hábito de trabajo. Ser flexible y estar dispuesto a seguir aprendiendo son habilidades muy útiles en un mercado laboral que cambia rápidamente. Esto podría significar acostumbrarte a nuevas herramientas o formas de trabajar, o podría significar adaptarte a cambios en tus proyectos o equipo. Establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal también es importante para mantener un buen equilibrio. Esto es muy importante ahora que muchas personas trabajan desde casa, donde las líneas entre el trabajo y el hogar pueden volverse confusas. Establecer un horario de inicio y fin claro para tu trabajo y cumplirlo para que tengas tiempo para descansar y tareas personales es importante para tu rendimiento a largo plazo. También es importante seguir revisando tus hábitos de trabajo. Esto significa que debes mantener un ojo en tu éxito y ajustar tus métodos según sea necesario. Obtener retroalimentación de compañeros de trabajo y jefes puede ayudarte a encontrar maneras de mejorar. Este proceso de reflexión constante y ajuste te ayudará a mantener tus habilidades y métodos afilados. Por último, pero no menos importante, ten en cuenta que crear buenos hábitos de trabajo lleva tiempo y esfuerzo. Si te encuentras con problemas al principio, no te rindas. La persistencia es clave. Y con cada pequeño cambio que implementes, estarás un paso más cerca de alcanzar tus metas profesionales y personales. Al integrar estos hábitos en tu rutina diaria, no solo mejoras tu eficiencia, sino que también te preparas para enfrentar desafíos de manera más efectiva y con mayor confianza. Continuando con los fundamentos para acelerar el éxito, es esencial hablar sobre el poder de mantener una actitud positiva. Una mentalidad optimista no solo mejora tu rendimiento laboral, sino que también amplifica tu capacidad para enfrentar desafíos y transformar oportunidades en éxitos. Ahora exploremos cómo cultivar y mantener esta actitud positiva. Una actitud positiva comienza con la autopercepción y el diálogo interno. Lo que te dices a ti mismo tiene un impacto profundo en cómo te sientes y actúas. Practicar la autoafirmación puede ser un método poderoso para reforzar una autoimagen positiva. Dedica tiempo cada día para afirmar tus fortalezas y logros. Algo tan simple como comenzar el día diciéndote a ti mismo, hoy será un gran día, o soy capaz de manejar cualquier desafío, puede marcar el tono para un día productivo y positivo. También mostrar gratitud es una forma muy efectiva de difundir la felicidad. Cuando piensas en lo que tienes en lugar de lo que no tienes, tu estado de ánimo y satisfacción con la vida mejoran fácilmente. Todas las noches, piensa en tres cosas por las que estés agradecido del día. Un hábito simple puede cambiar tu forma de ver las cosas y ayudarte a ver los problemas como oportunidades para aprender y crecer. Ser resiliente es otra parte importante de mantener un buen estado de ánimo. Cuando las cosas salen mal, no dejes que te desanimen. En su lugar, úsalas como oportunidades para crecer como persona y en tu carrera. Todo lo que haces mal puede enseñarte algo y es importante aprender de tus errores. No tengas miedo de fallar. En lugar de eso, sé curioso al respecto. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Rodearte de cosas buenas también es muy importante. Las personas con las que pasas más tiempo tienen un gran efecto en cómo te sientes. Haz amigos con personas que te motiven, animen y te impulsen a crecer. Y mantén esos amigos. Si estás rodeado de personas negativas, sé lo suficientemente valiente como para establecer límites y buscar lugares mejores que sean buenos para tu salud. Mantenerse físicamente activo también juega un papel importante en mantener una mentalidad positiva. El ejercicio regular no solo mejora tu salud física, sino que también libera endorfinas. Las hormonas de la felicidad, que elevan naturalmente tu estado de ánimo. Incluso una caminata rápida durante el día puede ayudarte a reiniciar tu mente y volver al trabajo con una perspectiva renovada y optimista. Por último, la adaptabilidad es clave para mantener una actitud positiva en un entorno en constante cambio. Ser flexible y estar abierto a nuevos enfoques te permite manejar los cambios con gracia y ver el cambio como una oportunidad en lugar de una amenaza. Esta adaptabilidad no solo te hace más agradable para trabajar, sino que también te posiciona como un líder efectivo en tiempos de incertidumbre. Al integrar estos elementos en tu vida diaria, estarás mejor equipado para enfrentar desafíos y atraer más éxito y satisfacción. Mantener una actitud positiva es una elección consciente que requiere práctica y dedicación. Al comprometerte a cultivar una perspectiva positiva, estás sentando las bases para una vida más plena. Recuerda ser creativo si quieres un futuro mejor y avanzar más rápido en tu camino hacia el éxito. Primero, sabe que la curiosidad es lo que te hace creativo. Para mantener tu mente creativa, necesitas mantener viva tu curiosidad. Esto significa estar abierto a nueva información, diferentes puntos de vista y preguntas. La curiosidad te obliga a salir de tu rutina y cuestionar la forma en que son las cosas, lo cual es importante para el pensamiento creativo. La lluvia de ideas es una buena manera de hacer que tu imaginación funcione. Cualquier persona puede utilizar este proceso, no solo las personas en un grupo. Reserva tiempo todos los días para pensar en un problema o proyecto sin restricciones y anota todas las ideas que te vengan a la mente, incluso si parecen locas. Poner a un lado tu juicio y dejar que tu creatividad fluya libremente es la clave aquí. Puedes pensar en estas ideas y mejorarlas más tarde. Tener un entorno que fomente la creatividad es otra parte importante de promoverla. Esto podría significar organizar tu espacio de trabajo de una manera que te haga sentir bien y te inspire. Agrega cosas que te hagan sentir creativo, como plantas, arte, música o cualquier otra cosa que te inspire. También asegúrate de que esta área no tenga distracciones que puedan impedir que pienses de manera creativa. Tener una amplia gama de situaciones también es un aspecto clave para volverse más creativo. Sal de tu zona de confort y haz cosas que no sean típicas para ti. Esto podría incluir viajar a nuevos lugares, probar nuevos alimentos, aprender un nuevo idioma o pasatiempo, o simplemente cambiar tu ruta habitual al trabajo. Cada nueva experiencia es una oportunidad para ver el mundo de manera diferente, lo que puede inspirar ideas innovadoras. Además, colaborar con otros puede ser muy beneficioso para la creatividad. Interactuar con personas que tienen diferentes habilidades, antecedentes y puntos de vista puede generar ideas que quizás nunca habrías considerado por tu cuenta. Únete a grupos de trabajo o comunidades tanto en línea como en persona, donde puedas compartir ideas y recibir retroalimentación. Este intercambio de ideas no solo puede inspirar creatividad, sino también abrir oportunidades de colaboración que podrían llevar tus proyectos a nuevos niveles. No podemos olvidar la importancia del descanso en el proceso creativo. El cerebro necesita tiempo para recargarse y hacer conexiones. Asegúrate de tomar descansos regulares durante tus días de trabajo y no subestimes el valor de una buena noche de sueño. A menudo, las ideas más creativas surgen cuando menos las esperamos, como después de un periodo de descanso o relajación. Finalmente, ten en cuenta que ser creativo es una habilidad que se puede aprender. Se volverá más fácil pensar de manera efectiva a medida que lo hagas más a menudo. Esfuérzate por pensar de nuevas maneras. Rompe viejos hábitos y mantente abierto a nuevas ideas todo el tiempo. Hablemos sobre cómo estos rasgos pueden cambiar la forma en que trabajas y cómo puedes mejorarlos. La gente a menudo dice que tener integridad significa hacer siempre lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Los colegas, clientes y líderes en cualquier campo confiarán y respetarán a alguien con este rasgo. Ser honesto contigo mismo y con los demás es el primer paso hacia la integridad. Cumplir tus promesas y acuerdos es otro paso. En el mundo de los negocios, esto significa cumplir con los objetivos de trabajo mientras mantienes un alto nivel de calidad y siendo honesto y justo en tus interacciones con los demás. Desarrollar la integridad también implica tomar decisiones éticas de manera constante. Esto puede ser desafiante, especialmente en situaciones donde tomar atajos puede parecer beneficioso a corto plazo. Sin embargo, mantener tus principios éticos no solo es crucial para tu crecimiento personal, sino que también construye una base sólida para relaciones laborales duraderas y confiables. En momentos de decisión, pregúntate si tu elección refleja tus valores fundamentales y considera cómo tus acciones afectarían tu reputación si se hicieran públicas. Esta perspectiva te ayudará a mantener un curso de integridad. La autodisciplina, por otro lado, es lo que te permite mantenerte en el camino hacia tus metas, superando las tentaciones y distracciones que surgen en el camino. Es la capacidad de regular tus acciones, emociones y pensamientos para mejorar tu efectividad y lograr tus metas a largo plazo. La autodisciplina es esencial para cualquier profesional que aspire a alcanzar y mantener el éxito. Involucra establecer una rutina y estructura en tu vida que apoye tus metas, gestionar tu tiempo de manera efectiva y ser consciente de tus prioridades. Establecer metas claras y poner en marcha métodos que hagan un seguimiento de tu progreso es una buena manera de desarrollar la autodisciplina. Divide tus metas grandes en tareas más pequeñas y manejables y establece plazos razonables para cada una. Recuerda celebrar las pequeñas victorias en el camino, ya que pueden darte más impulso para seguir adelante. Además, los hábitos fortalecen la autodisciplina, así que trata de mantener tu enfoque incluso en días en los que no logres mucho. También es importante aprender a lidiar con la procrastinación, que es un problema común que puede hacerte perder tu autodisciplina. La regla de los cinco minutos es una herramienta útil. Si piensas que una tarea es demasiado grande, prométete a ti mismo trabajar en ella durante cinco minutos. Dar el primer paso a menudo es todo lo que se necesita para ponerse en marcha y seguir trabajando. Finalmente, puedes mejorar tu ética y autodisciplina, reflexionando regularmente sobre cómo tus acciones se alinean con tus valores y metas. Cada semana, tómate un tiempo para pensar en las elecciones y acciones que has estado tomando. Verifica si estás viviendo según tus valores y realiza los cambios necesarios. Al ser honesto y autodisciplinado, no solo te conviertes en un mejor profesional, sino que también das un buen ejemplo a los demás y construyes una imagen que te ayudará a obtener trabajos en el futuro. Hemos llegado al final de nuestro programa sobre los fundamentos para acelerar nuestro éxito. Durante nuestra conversación, hemos hablado de una serie de temas importantes que no solo ayudan en nuestros trabajos, sino que también mejoran nuestras vidas personales. Cada tema, desde cómo presentamos una buena imagen hasta la honestidad y el autocontrol, ha sido una parte importante para construir un camino exitoso y satisfactorio. Reflexionemos sobre lo que hemos aprendido. Comenzamos con la importancia de una imagen positiva, que nos enseñó el valor de las primeras impresiones y cómo la forma en que nos presentamos puede abrir puertas. Luego revisamos la educación continua y cómo un compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida nos prepara para adaptarnos y prosperar en un mundo en constante cambio. Siguiendo con eso, profundizamos en el desarrollo de habilidades, destacando que el dominio en nuestra área de especialización puede impulsarnos a nuevas alturas. La expansión de contactos nos recordó que las relaciones son a menudo la base sobre la cual se construyen oportunidades significativas. Hablamos sobre la gestión financiera, un pilar que asegura nuestra seguridad y libertad, permitiéndonos tomar decisiones desde una posición de fortaleza. Los hábitos de trabajo efectivo se revelaron como el motor de nuestra productividad diaria, mientras que una actitud mental positiva fue la clave para superar obstáculos y enfrentar desafíos con optimismo. La creatividad se convirtió en una herramienta importante para generar nuevas ideas y resolver problemas, demostrando que quienes pueden pensar fuera de la caja son los que impulsan el cambio. Los últimos dos rasgos de los que hablamos fueron la honestidad y el autocontrol. Estos son importantes para ganar y mantener la confianza de los demás y permanecer fieles a nuestros objetivos y valores a largo plazo. Al poner en práctica estas lecciones, no solo nos preparamos para alcanzar nuestras metas más rápido, sino que también creamos un espacio que valora la honestidad, el respeto y la excelencia. Cada paso que damos para mejorar estas áreas fortalece nuestro camino hacia metas más grandes e importantes. Gracias por acompañarme. Espero que las conversaciones hayan sido tanto educativas como motivadoras y que las herramientas compartidas te ayuden en tu propio camino hacia el éxito. Recuerda que el progreso es un proceso continuo y que cada día trae una nueva oportunidad para aprender, mejorar y avanzar. Por favor, hazme saber cómo estas ideas están cambiando tu vida. Comparte tus pensamientos e historias. Suscríbete al canal y dale a la campanita gracias por escuchar. Hasta entonces, persiguiendo tus sueños, sigue creciendo y sobre todo, sigue esforzándote.